Este nuevo informe confirma contundentes desigualdades que no dan tregua a los más vulnerables de la población costarricense. Una de las conclusiones más importantes señala que la población menor de edad dejó de ser catalogada como incapaz de ejercer derechos y más bien comenzó a verse como un sujeto activo de derechos. No obstante, a pesar de los esfuerzos de muchas instituciones, siguen existiendo grandes brechas. En las últimas dos décadas, ser indígena ha significado tener menos posibilidades de asistir a centros educativos. Lo mismo ocurre con la población migrante. Actualmente, un 20.2% de menores indígenas no asiste a centros educativos, frente a un 12.2% de menores no indígenas. En el caso de la población migrante, un 23.5% no tiene acceso a la educación, mientras que este mismo dato, pero aplicado a la población no migrante, se presenta en un 11.8%. Otro ejemplo es el de la población con discapacidad. Un 13.5% de menores con discapacidad no asisten a centros educativos, frente a un 12.3% de menores sin discapacidad que tampoco lo hacen. El representante de UNICEF en nuestro país, Gordon Jonathan Lewis, rescató la importancia de no quedarse en el papel y llevar todo a la acción. Utilizar esa información, esos datos, esos porcentajes y traducirlos en mensajes que sean de una cierta contundencia para que todos asuman desde el imperativo moral su rol, su papel de mejorar la situación de la niñez en el país. Mejorar la calidad de vida de la niñez y la adolescencia del país continúa siendo un reto, no solo para las instituciones encargadas de estos servicios, sino también de toda la sociedad costarricense. El Estado de Derechos de Niñez y Adolescencia es otro de los aportes de investigación de la Universidad de Costa Rica.